En Antioquia tenemos definido lo que es el CIFA, que es el Comité Interinstitucional de Fábona y Flora de Antioquia. En esto unimos esfuerzos, las cuatro autoridades ambientales de Antioquia, en conjunto con la Policía Nacional, con Parques Nacionales, con la Fiscalía, con los órganos de control del Estado, para optimizar de una u otra forma los esfuerzos, los recursos que tenemos para hacer un manejo adecuado, los recursos naturales, dentro de eso la fauna silvestre. ¿Cuál es el impacto que se genera por la tenencia de un animalito? La tenencia de animales, entonces nos dirigimos a los diferentes lugares acompañados de profesionales especializados, o sea, médicos veterinarios, biólogos o tecnistas, que lo que se hace es abordar la problemática de explicar a la persona por qué no se puede tener el animal. Entonces, explicarle incluso que muchas personas, digamos, profesan amor por los animalitos, pero ¿qué tipo de amor es ese? Un amor que prive de la libertad, un amor que no permite que el animalito esté realizando sus funciones biológicas y ecológicas. Básicamente estamos rescatando un animal que es recuperado, entre comillas, de una privación de la libertad, para hacer ese proceso de readaptación o resocialización y tratamiento desde la óptica física, clínica, comportamental y social, con el propósito de capacitarlo para poderlo devolver al entorno silvestre. Entonces, le estamos explicando a la gente es romper el tráfico, romper las cadenas, romper todos los eslabones y en esa medida una forma de no comprar, no tener, es una forma de romper, digamos, esa cadena del tráfico ilegal de fauna silvestre. Un animalito que está en una casa es un animalito que está muerto en vida para el ecosistema. Por ejemplo, una lorita va volando y que lleva 10 años en cautiverio. Todos los días de su vida, libertad, vuela, coge un frutico y como mínimo va a caer una semillita. Es decir, que cada día de su vida está sembrando mínimo un arbolito. Multipliquemos eso por los 10 años, por los 365 días que tiene el año, son 3,650 árboles que ha dejado de sembrar. Esa es una forma de mostrarle a la comunidad que animal que recuperamos, animal que hacemos todos, digamos, los esfuerzos e invertimos los recursos para poderlos retornar al entorno silvestre, donde lo que esperamos es que ayuden a la conservación de los ecosistemas, ayuden a garantizar la estabilidad biológica de estos y que esos ecosistemas nos estén ofertando los diferentes bienes y servicios ambientales que garantizan la supervivencia de la especie humana en este tipo de ecosistemas urbanos. ¡Gracias!